hola qué tal amigos espero que se encuentren bien en esta ocasión vamos a ver el procedimiento para cambiar una llanta de bicicleta miren les muestro cómo esta llanta ya se encuentra demasiado cuarteada y además presentará ya un buen desgaste por lo tanto vamos a cambiarla por otra que tengo aquí aunque no es nueva pero todavía se encuentra en muy buen estado así que vamos a iniciar lo primero que tenemos que hacer es liberar los frenos en esta bicicleta es muy sencillo ya que el sistema de frenos que tiene mire nos permite liberarlos en otras bicicletas van a tener que aflojar alguna tuerca para poder hacer que se abra los frenos y esto se hace para poder sacar la llanta con mayor facilidad para hacer el trabajo más fácil lo recomendable es voltear la bicicleta al revés con las llantas hacia arriba en este caso la bicicleta tiene un sistema de bloqueo o sea que es muy fácil quitar la llanta solamente vamos a jalar la palanca y vamos a aflojar en otras bicicletas lo que ustedes tendrían que hacer es que con una llave aflojar las tuercas que tiene a los lados para luego jalar la llanta hacia arriba y ya poder sacarla ya que tenemos afuera la rueda o la llanta vamos a sacarle el aire para que podamos nosotros quitar lo que es viene siendo la llanta en sí o sea la goma para eso se van a apoyar ustedes de un desarmador o algo con punta con el cual van a oprimir aquí dentro el pivote de esta forma va a empezar a salir el aire ya que le sacamos todo el aire a nuestra llanta vamos a apretar la de esta forma para que se separe del ring y luego vamos a utilizar un par de desarmadores de pala o incluso si ustedes cuentan con este tipo de palitas o palancas que se venden en las refaccionarias de bicicleta pues les va a servir mucho mejor lo que vamos a hacer es que vamos a meter con cuidado el desarmador con la pala de esta forma como pueden ver ya salió ahí la llanta como a unos 8 o 10 centímetros de distancia vamos a meter el otro desarmador de igual forma vamos a ir sacando la goma miren aquí ya salió ya puedo retirar la palanca lo primo aquí con el dedo y sigo ayudando con el desarmador de pala como ven es muy fácil retirar o sacar lo que es la llanta ahora simplemente con la mano la voy sacando miren la voy jalando ya salió el siguiente paso va a ser aflojar lo que es el pivote aquí tiene una tuerquita la vamos a quitar ya que quitamos esa tuerquita vamos a meter nuestros dedos vamos a levantar el pivote empezaremos a sacar la cámara no tiene un grado de dificultad es muy fácil sacarla ya que sacamos la cámara ahora vamos a quitar por completo la llanta simplemente la jalamos y vean ustedes con que facilidad es que ya pudimos desmontar nuestra llanta ahora ha llegado el momento de montar la nueva llanta lo que les recomiendo es que limpien perfectamente el ring y además revisen que tenga esta protección por dentro que es una goma como una liga que se estira y se pone dentro del ring esto les va a servir para proteger la cámara de ponchaduras debido a los tornillos o las puntas de los rayos que salen hasta acá siempre que vayan a poner una llanta deben ustedes de fijarse la rotación que lleva la mayoría de las llantas tienen una flecha la cual les indica hacia donde debe de ir la llanta en este caso esta llanta no cuenta con esa flecha ya que tiene un dibujo el cual pues se puede rodar para cualquier lado les voy a mostrar como es que en la llanta que quité si tenemos esa flecha ahí dice mire dirección entonces ustedes se van a fijar hacia donde va a ir rodando el ring y así es como van a colocar ustedes la llanta bueno ahora vamos a montar la otra llanta lo que tenemos que hacer es lo contrario de que hicimos con la llanta que quitamos vamos a colocar el ring dentro de la llanta vamos a meter esta ceja para ello lo único que tenemos que hacer es ir empujando con las manos miren la llanta tiene cierta flexibilidad lo que permite irla poniendo vamos a sostener con nuestro pie el ring vamos a ir empujando vean como va entrando miren si ustedes creen que es necesario para ayudarse de un desarmador utilicenlo ya tenemos la llanta dentro del ring pero solamente entró de un lado entonces ahora lo que debemos hacer es meter la cámara para meter la cámara lo que debemos de hacer es buscar donde está el orificio en donde entra el pivote vamos a levantar la goma lo que pasa lo que viene es la llanta vamos a introducir nuestra cámara la vamos a meter un poco de ambos lados miren ya que está sin nuestra cámara vamos a hacer que el pivote quede dentro del orificio ya que quedó dentro lo vamos a acomodar para que quede derechito y luego vamos a ir metiendo la cámara por completo dentro de la llanta como pueden ver ya metí toda la cámara todavía nos falta acomodar meter la ceja de la llanta lo que tenemos que hacer ahora es poner la tuerca que lleva el pivote para que este quede ya fijo en su lugar algo que se me olvidó comentarles es que antes de poner la llanta también es muy importante que la revisen por dentro que esta no tenga suciedad o alguna piedrita algún alambre algún clavo o alguna espina porque si ponemos nuestra cámara y la llanta tiene alguna cosa aquí adentro es muy fácil de que se pueda ponchar lo recomendable antes de meter por completo la llanta es inflar un poquito la cámara para eso me voy a ayudar con esta bomba esto con la finalidad de que no vayamos a morder la cámara con los desarmadores incluso se pueden ayudar ustedes con un poco de agua jabonosa para ir remojando la punta de los desarmadores y esta resbale en la cámara de esta forma podrán ponerla sin complicaciones bueno pues ahora viene la parte que si es un poquito complicada y es meter por completo el hule de la llanta vamos a empezar metiendo la llanta con la ayuda de la palanca o con el desarmador vamos a dejar aquí así lo que es el desarmador y con la mano nos vamos a ir ayudando para meter la llanta vean la vamos a ir apretando y esta va a ir entrando si no pueden hacerlo con la mano entonces se van a ayudar con el otro desarmador ahí vean ustedes como va entrando la llanta esto lo van a ir haciendo poco a poco no quieran avanzar mucho o abarcar mucho espacio es ir avanzando poco a poquito además como les dije pueden ir mojando la punta del desarmador con agua jabonosa para que este resbale y no muerda lo que es la cámara como pueden ver ya casi termino de meter toda la llanta solo me queda este tramo al final viene lo más complicado y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado para no picar la cámara así que van a ir metiendo ustedes la palanca y con la otra mano o con el dedo van a ir empujando la cámara hacia adentro para que esta no se vaya a morder voy a mojar mi palanquita o mi desarmador en agua jabonosa aquí ya voy terminando falta solo un pedacito esto último es la parte más difícil apretándolo con la mano es como pude terminar de ponerle la llanta y bueno amigos así es como pusimos la llanta en el rim ahora ya nada más vamos a volver a colocar nuestra llanta en la bicicleta la última recomendación que quiero darles es que al poner la llanta la inflen muy bien luego vuelvan a desinflarla para luego inflarla de nuevo esto con el propósito de que la cámara se acomode muy bien dentro de la llanta si este video te gustó apóyame regalándome un like y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho